¡Pero! ¡Tragale a ese que chiquito! ¡Ve a traerlo Enrique! ¡Búscalo! ¡Ahí está! ¡Busca a Enrique! ¡Pásame Enrique! ¡Pásamelo! ¡Pásame Arquete! ¡Muy bien! ¡Es Enrique! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pásame Yoshi! ¡Onde está Yoshi! ¡Pásame Yoshi! ¡Ahí está! ¡Búscalo! ¡Ahí Yoshi! ¡Búscalo! ¡Onde está Yoshi! ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡Pásame Yoshi! ¡Pásamelo aquí! ¡Muy bien! ¡Este es Yoshi! ¡Muy bien! ¡Pásame el Pitufo ahora! ¡Tráeme el Pitufo! ¡Búscalo! ¡El Pitufo! ¡No haces Pitufo! ¡Búscalo! 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 ¡Dale! ¡Aca está! ¡Oye! ¡Aca! ¡Búscalo! el pitufo. Ven, pásame el pitufo, dámelo. Muy bien, es el pitufo. Oye, pásame el tigre, traeme el tigre, busca el tigre, traemelo. Traeme el tigre, búscalo. ¿Dónde está el tigre? Búscalo. Ahí está, búscalo. Búscalo. Busca el tigre. Acá, busca el tigre. Pásame el tigre. Ese es el tigre, pásame. Pásame el tigre. Muy bien, es el tigre. Pásame la pata ahora. La pata. Busca la pata. Busca la pata. ¿Dónde está la pata? Pásame la pata. Es la pata del tigre. Muy bien. Oye, ahora traeme un guito. Busca un guito. Traeme un guito, ahí está. Traeme un guito. Búscalo. Búscalo. Aquí está un guito. Búscalo. Aquí está, búscalo. Acá está, búscalo. Está un guito. Búscalo. 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 Pásame un guito. Pásame un guito. ¿Ven? Pásame un guito. Muy bien, este es un guito. Muy bien. Vuelta, ahí, dale vuelta, mira, vuelta, acá, ahí, muy bien, hace un grito, dale vuelta, no, vuelta, vuelta, muy bien, siéntate, siéntate, muy bien, una patita, muy bien, la otra, chocala, muy bien.